Desde ahora y por ley, todos los trabajadores independientes que aportan a salud en una EPS también deben aportar a pensiones obligatorias. ¿Por ley? ¿Y desde ahora? Pues yo como independiente sí cotizaría pensiones, pero que me den un trato preferencial. Desde ahora, ¿cierto? Pues yo aportaría pensiones y tendría algún seguro. ¿Aportar a pensiones desde ahora? Bueno, señor, ¿y participaría en algún sorteo? Afíllese ya a Porvenir, porque los trabajadores independientes también tienen Porvenir. Gracias.